Spike en 30 segundos Spike es un brawler francotirador de calidad legendaria, este personaje tiene varias skins una de ellas es el Spike enmascarador y otra es la de el señor Darth Vader, el señor oscuro que da bastante miedo, Spike es un brawler el cual su ataque básico quita 784 dependiendo de de que enemigo seas y dependiendo de cuantas espinas le des y aparte también tiene un gatete el cual quitan bastante daño que quiere siendo 520 por cada espina que suelta Spike tiene dos estelares, una de ellas Tecura, que es la que yo tengo actualmente pues está, como podéis ver, y ralentiza también al enemigo y también le hace daño y aparte la otra estelar lo que hace es tener un mayor rango, pero en este caso como no tengo la otra estelar no la podemos probar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!